Hola, hola, ¿cómo están? Hoy día es domingo 30 de junio y comenzamos un nuevo vlog súper importante porque van a ser los vlogs de la boda. Nos estamos yendo ahorita al aeropuerto, vamos a viajar el día de hoy a Cancún. Por si no sabían nada de lo que hablo, nos vamos a casar mi novio y yo en Cancún. Van a ir algunos amigos, familiares, así que estamos muy contentos y voy a grabar todos los días para recordar esto por la eternidad. Así que sí, sigan si quieren ver todas estas aventuras. Y por aquí están mis maletas, llenecitas. Y en ruedito les voy a enseñar. Ah, bueno, también mi cartera acá también está ya llena. Voy a tener que ir con todo esto. Luego les enseño que ya entro. Aquí está. Voy con mi casaca porque hace mucho frío allá. Y ahí está mi vestido de novia. Miren, todo esto tengo que llevarlo a la mano, con la mano hacia arriba. ¿Por qué? Porque es rabísimo. Es de mi tamaño casi. Ahorita están esperando. Parece que aún no permiten pasar a las personas. Así que estamos haciendo colita. Y yo soy la encargada de hoy. Los pasaportes. Hola, hola. Bueno, estamos en el salón ya Jana del aeropuerto, esperando el vuelo. Faltan como dos horas más o menos. Y les cuento mi experiencia cargando el vestido de novia. Súper tedioso porque la diseñadora me dijo que no podía doblarlo. Entonces lo he tenido todo el rato como que, eh, así, agarrándolo, ¿no? Y sí, pues definitivamente ha sido bien freadito eso. Más la cartera, las maletas y todo. Pero bueno, ya estamos aquí en el salón Jana, relajándonos con internet gratis. Me he traído bastantes cositas para probar y picar. Bueno, es hora de almuerzo. Y no hemos almorzado. Tomamos desayuno como a las 9 de la mañana. Y ya son, me parece, como las 2. No, la 1 debe de ser. Una, una y media, dos por ahí. Pero más o menos, miren. Hay triplecillos. No sé si se ve por ahí. Aceitunas. Agua. Jugos. Pero me he traído solo el de durazno. Esta luz es maldísima. Y en esas estamos chicos, un poco cansados por todo el ajetreo. Al menos yo por lo del vestido de novia que ha sido un poco... Y esta de acá es una especie de aceituna. Macita de aceituna. Ahí lo pueden ver. Y estos son como unos palitos crocantes. Corazno. Agua. Rebeche. ¿Y el micro de esto? Ah. ¿Por dónde hablo acá? ¿Sí? ¿Quién? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos, bueno, estoy un poco cansada. Estamos en un lugar del aeropuerto de la Ciudad de México, que es Wings. Nunca habíamos venido. Y van a ver lo que he pedido. Son las 12 de la noche casi. A las 3 de la mañana recién podemos ir al counter para dejar las maletas grandes. Y luego a las 6 de la mañana sale nuestro vuelo para Cancún. Un poco pesadito, que digamos. Pero bueno, no importa, no importa. Así que, nada, vamos a cenar. Y sí, es chévere. Ya estamos acá. En México. Y me he pedido esto de acá. Que son tacos campechanos. La primera comida en México, tacos. Tenía que hacer. Esta es una salsa. No sabían qué es, pero me dijo que era una salsa. Un poquito. Esto es de rato. Está bien, me trajo los jalapeños. Miren, qué rico. Acá está. Voy a llevarme a Perú millones de estos. Es delicioso, como el cortido. Y la salsita he agarrado un poquito y la he puesto así. Vamos a ver. Bueno, en la mañana aproximadamente ya nos vamos a mover un ratito. A las 3 recién podemos hacer una de las maletas que les había comentado. Para los que no son de México, quería enseñarles esto. Es la boletita para que también sepan precios y todo. Obviamente en cualquier aeropuerto del mundo va a ser más raro que comer a fuera, ¿no? Pero más o menos, miren, nos salió esto. Los tacos campechanos, los míos, costaron $185 pesos. Me pedí dos sal de fresa, $118 pesos. Un nacho clásico que pedí a mi novio, $89. Dos jugos en el pesante, $558. Y propina le dimos $50 pesos. Normalmente en Perú se estima dar el 10% del total de propina. Bueno, depende también de las personas, ¿no? No puedo generalizar ni nada de eso. Pero para que sepan más o menos, la cuenta es dotada a unos $600 pesos. Y si este no sabe cuándo vale el peso, es como que $18 pesos un dólar aproximadamente. Entonces, si lo redombiamos a $20 pesos un dólar, entonces sería como que nos ha salido la cuenta a $30 dólares aproximadamente. Que son unos $100 pesos por ahí, ¿no? Así que, chicos. Ahora nos vamos de... Bueno, ahora sí ya salimos de donde estábamos. Tengo mis ojos chiquitos. Y ya un desastre en mi cara. Estamos como que supongo que en el patio de comidas. El aeropuerto es gigante. Oh, yes. Así que lo que vamos a hacer es como nos queda una hora aún para que abra el counter de Aeroméxico. Bueno, pues estamos acá en el patio de comidas y vamos a jugar cartas. Estamos jugando ocho locos en el patio de comidas haciendo team rule con mi bebé Shkish. ¡Wii! ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Dímelo. Empate. No, es empate. Yo te voy ganando, ¿verdad? Mira, chicos, estamos en el salón del D.I.P. para irnos a campanar y nos han hecho esto. Me muero con un postrecito. Y ahí está mi pequeña cuchita. ¿Te ha gustado, mamá? Oye, detallazo, ¿eh? Sí, mira esto. Qué cosita más hermosa. Me muero.